muy buenas amigos como bien les comenté en vídeos anteriores y vamos a traer productos novedosos desde caldón ya que trabajamos allí y vemos cuando llegan todos los productos nuevos pues vamos a ir teniendo los poco a poco para que vayáis viendo las cosas y las novedades que está trayendo en este caso de caldón como aquí podéis comprobar aquí tenemos un chaleco corta vientos vale para la protección como lógico contra el viento que tenemos aquí de la marca calenji que a mí personalmente me gusta mucho y tiene muchos detalles vamos a ir hablando de esos detalles durante el vídeo porque no está exento de ellos un chaleco corta vientos el cual podemos utilizar para nuestras salidas de aire en días de aire perdón el cual nos podemos poner tanto en primavera en otoño como el invierno en invierno bien manga corta y manguitos o bien en manga corta y con una camiseta de manga larga vale como veis aquí sobre todo haría hincapié en la protección que tiene en la parte de arriba de la cremallera esta protección evitará que tengamos irritaciones aquí en la parte del cuello en la parte de arriba puesto que al subir la cremallera tiene esta protección que nos va a cubrir y nos va a proteger para que en ningún momento esta cremallera roce con nuestro cuello y así evitar irritaciones y molestias a la hora de estar corriendo un chaleco corta vientos muy ligero con apenas 95 gramos en la talla l el cual vamos a poder llevar muy ligero junto con nosotros y con un precio en tienda de 24 con 99 porque digo en tienda de momento este producto no estaría en la web vale están implantando lo en tiendas en casi todas las tiendas de caldón lo podéis adquirir el cual os animo a que visitéis lo veáis puesto que os va a llevar y vais a tener una grata sorpresa muy importante producto que lleva bastante reflectantes tanto en la parte delantera aquí arriba como el logo y aquí abajo en ambos sitios y en la parte de atrás tendría reflectante para que en esos días en los que un poquito más tarde en los que ya no hay luz cuando los vehículos nos enfoque con el foco de luz pues de esta manera nos verían y el reflectante ayudaría a que nos tuviéramos mucho más visible en nuestra hora de carrera fui ventilado nuestro chaleco para evitar que nos asfixiemos es muy importante a la hora de correr que el producto tenga bastante transpir habilidad vale toda la parte de atrás va en este tejido de colmena para que sea totalmente transpirable toda la parte de atrás incluso aquí en los hombros como podéis apreciar tiene esa parte transpirable muy importante que no nos deshidratemos por el motivo que ya sabéis todos que no pueda transpirar nuestro cuerpo y se nos acumula el sudor y nos quedemos con esa deshidratación que a nadie nos gusta y que luego nos penaliza a la hora de correr este chaleco corta vientos se guarda en un bolsillo como apreciáis ahora mismo aquí en este bolsillo que tenemos aquí vale el cual nos sirve tanto para llevar nuestros objetos móvil llaves etcétera pues aquí en este bolsillo se plegaría totalmente vale como veis en a continuación se queda muy reducido este chaleco lo podemos llevar en la mano sin ningún problema por si no tuviésemos ningún sitio donde poder y meterlo para poder transportarlo en la mano de esta manera lo podríamos llevar y no nos molestaría ni nos incomodaría a la hora de poder correr y seguir realizando nuestra actividad física también de caldón en la parte de abajo delantera y trasera ha puesto una banda de silicona esto me parece fenómeno porque esta banda de silicona lo que hace es evitar que el producto se suba para arriba importantísimo está metiendo esta banda de silicona en los productos de gama media alta y a mí me resulta súper interesante el motivo el que os he dicho en este caso este chaleco corta vientos no se subirá para arriba y las mallas que están trayendo ahora mismo que traen la bandita de silicona evita eso que también es tan molesto que se vaya subiendo poco a poco para arriba nos moleste y al final acaba en vez de una malla parece que ya es un calzoncillo vale pues de igual manera con esta bandita de silicona tan cómodo evitamos que nuestro producto se mueva se baje y que nos moleste a la hora de correr como veis el color muy chulo este amarillo fosforito que han puesto por aquí delante el degradado me mora un montón en la tonalidad que tiene de este azul oscuro que empezamos para un azul turquesita y ya que va a acabar casi en un azul cielo blanco me mola mucho este color a mí personalmente los azules me flipan entonces creo que la tonalidad y el contraste de colores está genial ahora mismo es el único color que tenemos no sé si le traerán algún otro color puede ser que sí de momento no he visto la gama de de productos vale pero si cuando lo vi dije me flipa me flipa y lo voy a traer al canal chicos pues seguiremos con review de productos tengo pendiente haceros el de barritas el de las barritas de actonia tengo el de los sofla la mochila de hidratación media de compresión un montón de productos y una gama amplia de decathlon de calenji de actonia de todos los productos que tengo yo ahí a mano que voy viendo que llegan y que me molan un montón y que yo lo quiero traer para el canal para que vosotros en exclusiva los tengáis por nada amigos esto ha sido todo un vídeo muy breve muy sencillo de este chaleco corta vientos cualquier otro producto que necesitéis saber cualquier material me lo preguntáis que yo encantado os lo explico os traigo la review lo probaremos lo testearemos puesto que lo vamos a pillar vamos a pillar me mola entonces ya os iré contando y avanzando un poquito más sobre más productos que tenemos en la tienda que tenemos más a mano como es de caldón